Desde el Grupo Motor contra las violencias machistas de San Blasca y Llejas, presentamos la campaña Esto también es violencia machista, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista contra las Mujeres. Una campaña en la que queremos prevenir, visibilizar y denunciar las violencias machistas que se dan en Internet y las redes sociales. Nos sobran las razones para hacerlo, porque sabemos que las trampas del amor romántico también están en la red. Porque con la intimidad y el derecho a la imagen propia no se juegan. Porque la violencia machista en la red también mata, provocando suicidios. Porque los maltratadores utilizan Internet para controlar, humillar públicamente y amenazar a sus parejas o exparejas. Porque con frecuencia los acosadores se hacen pasar por víctimas y realizan chantaje emocional. Porque a través de Internet es fácil llegar hasta las víctimas y continuar controlando sus vidas, y esto produce un miedo constante. Porque la violencia sexual se da en las redes de diferentes formas, como por ejemplo, sextorsión o grooming. Porque el acoso sexual en las redes puede materializarse en agresiones sexuales. Porque esta nueva forma de violencia machista se está cebando especialmente en mujeres en etapas de adolescencia y juventud. Porque la violencia que se da en la red hacia las mujeres y hacia identidades no normativas, por el hecho de serlo, es violencia machista. Para visibilizar todo esto, el Grupo Motor hemos estado trabajando sobre estas cuestiones con personas de San Blas Canillejas, con mujeres, menores, adolescentes, y estas son las experiencias que hemos recogido. Pues mi vivencia de violencia digital se centra en un día en mi oficina, en la que tras salir de una reunión y haberme dejado el teléfono en mi mesa, pues tenía muchísimas llamadas perdidas y muchísimos audios porque había pasado algo en mi casa. Algo que en realidad tampoco me requería 100%, pero en ese caso era así. Y bueno, pues ya no es solo que pase algo y que por casualidad te dejes el teléfono, sino pues como los mensajes y todo lo que se me transmitió, de que todo era mi culpa, que cómo había podido dejarme el teléfono, tuve que dejar todo porque me sentía culpable e irme de la oficina a solucionar lo que había pasado. Y bueno, pues con la consiguiente bronca y regañina de que no volviera a despegarme el teléfono porque se me necesitaba. Y bueno, pues me sentí súper culpable y además no volví a despegarme el teléfono. Pues yo recuerdo una vez cuando estaba con mi exnovio en una fiesta de carnaval, estaba poniéndose la música con mi móvil y él puso la excusa que iba a cambiar de canción y se metió en mi WhatsApp. Vio que me había hablado un amigo y me montó un pollo terrible delante de todos mis amigos porque con quién estaba hablando, que si le estaba poniendo los cuernos, que si era una guarras, que tal. ¿Y yo qué hice? Pedirle perdón. ¿Por qué? Porque en ese momento no era consciente de que no tenía ningún tipo de derecho a mirar mis conversaciones privadas. Mi pareja controlaba mis redes sociales, controlaba tanto a quien yo daba un me gusta como a quien me daba un me gusta a mí y eso hizo que yo borrase todas las fotos de mi perfil. No nos podemos olvidar de que en las redes sociales y los medios de comunicación también contribuyen a emitir mensajes o estereotipos. Aquí, algunos de estos mensajes. Las arrugas y las canas son preciosas. Los medios deben decir que se descanse más. Chicos y chicas, podéis ayudar en casa. Y estas son algunas reflexiones que han querido compartir los y las más jóvenes. El ciberacoso es algo que no me parece bien porque muestra las cosas privadas y no hay que meterse con mujeres ni con menores. Las personas no agredan física y por medio de la tecnología. Educar a las personas para que no les hagan un ciberataque. Está mal acosar a gente y más si es menor de edad. Debemos enseñar a todas las personas del mundo que al recibir una foto personal debe avisar a la policía y borrar la foto. Me parece muy mal el ciberacoso porque los que suben la foto están felices pero los que lo ven se burlan y se ríen de ellos y se pueden sentir mal. Que la gente que se queda callada al ver esas fotos íntimas de otras personas subidas a las redes también es violencia de género. Con menos acoso y más seguridad habrá más tranquilidad. No permitir tener móvil antes del oficio. Me parece mal que publiquen fotos de otras mujeres y hombres porque lo publican sin permiso y porque hacen sentir mal a esa persona. Y publicarlo también es violencia de género. El ciberacoso me parece mal porque le puede hacer daño a la persona porque ha publicado la foto y hay que avisar a la policía porque esto es también violencia de género. El ciberacoso me parece mal porque se ríen de ti y comparten tus fotos íntimas. Me parece mal porque las fotos privadas las ve mucha gente. Y esto también es violencia de género. Me parece mal el ciberacoso porque no me gustaría que enviaran fotos de mí. Si alguien me enviara una foto de alguien le diría que está mal y le bloquearía porque esto es violencia de género. Hay que ayudar a reducir a cero el acoso en el mundo. Y recuerda, protege tu información personal. Muestra solo lo que realmente quieras mostrar. Configura a tu gusto las opciones de privacidad. Sube las imágenes y escribe lo que desees en internet. Pero asegúrate antes que no moleste a nadie. Pide permiso. Si algo te molesta, desconecta. Si estás viviendo una violencia, compártelo y denuncia. Esto también es violencia machista. ¡Suscríbete al canal!